Música Somos soldados para retomar batallas La vaca escondida trata de pisar la raya Aún no habla lo que vive en otra guapa la pantalla Trata de explicar esto otra es replicar Si hacemos que suena cambia no sostiene Solo llegará la cena que no me trago ni siquiera Comenando lento por la acera Dejamos la huella en la puta pera Ciencia y entendemos nuestro nuestro silencio Si no te dejamos malos siempre con transparencia Sencillo si lo piensas Pienso y como neto y vamos sin competencia Raíz y matices se siembra con rap Vienes que sostenga le ponemos en tinta en este dilema Y que seremos propulsores de hacer que mi gente entienda Que rap pisando esquina en esta esencia Soldado de acero poniendo la adicción Este espíritu eternamente en esta vida Conexión con mi destino Conclusión Atracción por el ZN En mi ética de redención Revolución en los sistemas Y somos leyenda Esto es lo que entienda alguien Si que dicen muchos proyectos Somos adictos al vino Fumando veros pilas Conversando con tu cerebro Entrando en este trance Si estamos siempre en mi alivio de ser chileno Ese es el trance Que esta conmigo Si porque somos gente de transparencia En esto fino Así lo hacemos El esquema te quema Y la música te entrena Volatil en la plena Quema terapia quema nuestro lema El underground nos frena Con poesía y secuela Con la leyenda de la vieja escuela Caminando en la llega Cantando la suela Con el sonido mas fuerte que un dolor de muela Decir sombra en mi abuela Dejándote un mensaje con la ensayo Voy en esta era Sombras de arena Vivir, fumar, quemar Quemar, quemar Será el trozo de poesía Que se plasmará en tierra chirena Una actitud mas diferente y plena Vale la pena Vivir para transar Por un poco de gold weight buena Una mirada hacia la cúpida Es el puño que se le va Celebrando que el rap no para Que el rap vamos suena Ya, que auscena Si esto se prepara, para Le pongo mi gana Gana todo a quien calama Gama, si estas todas las flamas Suba el emblema Lema Mira esto te quema Quema, súmate los temas Ema, esto es chileno Bueno pa' todo rapero Dj, graf y bombardero Lo siento por tipo cero Tu no entras a este juego Voy a dejar pegar Marca la idea que yo quiero Hacer rap no hay mas Y nadie impida que solemos Es verdad Esta la música es lo que queremos Siente la en el track En la ligueta del rapero R.A.P. 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 Gracias por ver el video.